Hola estimados suscriptores aficionados y técnicos. Vamos a ver hoy un televisor Noblex de I32X5000 con falla en el circuito de backlight que es el que le da la energía a los LEDs del televisor. El Noblex de I32X5000 usa el Laddraver MP3398E, de 16 pines encapsulado sin disipador y sin mosfet de salida por lo que con el tiempo tiende a recalentarse y a apagarse. En vista de que al tratar de cambiar estos componentes con aire caliente, se derretirían los conectores plásticos que están cerca, recomiendo instalar una fuente universal de backlight como esta. Yo uso solamente dos contactos, VCC y tierra que son estos de acá 12 voltios y chasis. El otro que uso es este que se llama Enable que lo mantengo activado conectando un puente entre los 12 voltios y ese pin. Así automáticamente se encienden los LEDs al aparecer los 12 voltios activados al encender la fuente. La otra conexión es la salida de los LEDs negativos y positivos. Yo lo sueldo por acá. Este sería el positivo igual que este, y cualquiera de estos sería el negativo. Hay que tomar en cuenta que debe ser menor de 85 voltios el conjunto de los LEDs. La corriente viene de fábrica fijada en 250 miliamperios al unir estos contactos serigrafiados, 250. Para mayor intensidad se pueden unir más contactos con soldadura y se van sumando dichas corrientes. La alimentación la tomamos de este punto donde aparecen los 12 voltios al encender el televisor. Los 12 voltios que se activan al encender el televisor se conectan en ese punto arriba a la izquierda y la tierra abajo a la izquierda. Aunque la plaqueta tiene un contacto más que esa, de, jota, yo lo dejo sin conectar sin problemas. Acá tenemos el grupo de lámparas que usa este modelo Noblex. Son 12 LEDs de 3 voltios cada uno lo cual da en total 36 voltios lo cual está dentro del rango de operación de esta plaqueta universal. Este componente, un MOSFET de potencia se calienta normalmente y necesita disipación haciendo contacto térmico por debajo hacia el chasis del televisor. Pero debajo hay unas soldaduras que no permiten pleno contacto físico con el chasis del televisor por lo que hay que cortar por debajo estos terminales e igualmente debajo de estos componentes. Acá también hay unas soldaduras gruesas que no permiten que la placa haga buen contacto térmico con el chasis del televisor. Entonces vamos por el otro lado y cortamos los terminales y les pasamos una lima sobre la soldadura en exceso. Luego que les cortamos las puntas quedan más planas y le ponemos cinta aislante para que no haga cortocircuito con el chasis. Luego le aplicamos pasta térmica y fijamos la placa al chasis con silicona y así es como quedaría. Si te gustó el video no te olvides darle me gusta o like, compartir y suscribirte ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TV. Gracias.